Hola, soy Celia Calabuch, presidenta de la Fundación Oceanographic. Este tipo de actividades son fundamentales no por el hecho de que hoy unos cuantos recojamos aquí porquería de lo que al final acaba llegando a la playa, sino por los niños que se van concienciando cada día de la importancia que tiene. El hecho no ya de recogerlos, sino de no tirarlos, no utilizarlos e intentar mantener el medio ambiente lo mejor que podamos. Se encuentra un montón de cosas. Hemos visto no solamente como ha habido cierto aprendizaje respecto a la reintroducción de la fauna, sino también la recogida de residuos en las playas. Esto tiene mucha impronta y la verdad que la jornada ha sido magnífica. Agradecer también las sinergias que tenemos con la Fundación y felicitarles por el trabajo. Agradecer también las sinergias que tenemos con la Fundación y felicidad. Agradecer también las sinergias que tenemos con la Fundación y felicidad.